Ya viendo la parte superior, según salís a la izquierda, ¿vale? Para que podáis disfrutar de un poquito de fruta y de líquido para reponer energías, para rehidrataros después de estos 5 kilómetros. La cabeza arriba, ¿eh? La cabeza arriba, que en el suelo solo hay adoquines y aquí tienen la línea de meta. Bienvenido. Un esfuerzo más. Venga, ya. Yo creo que estos 20 metros lo consigues, ¿eh? Que llegas a meta. Si no sonríes, no te van a dejar entrar, ¿vale? Tienes que sonreír, que si no, no te dejas entrar. Hay un señor ahí muy serio que no te va a dejar entrar. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida.